Bien, termina ganando con toda justicia el equipo local. Aquí en Córdoba, Belgrano vence 2 a 0 a Neubels, a este Neubels de Gallego que realmente tiene demasiadas dudas. Decíamos que el partido iba a ser definido en el medio campo y fue lo que pasó. Después del penal, el equipo de Sielinski dominó situaciones a través del buen trabajo de su medio campo. Parodi, Márquez, Farré, Rigoni, acompañado por el mejor jugador de la cancha para mí que fue Óbolo. Velázquez y Lema fueron los importantes jugadores que en el segundo tiempo defendieron el 1 a 0 y además metieron el golpe de knockout que volteó totalmente a Neubels y fue el segundo gol. Un verdadero golazo de Velázquez. La verdad que el partido fue más interesante en la segunda parte, en la primera demasiado trabado. ¡Gracias! ¡Gracias!